muy buenas chicas de youtube como estan espero que bien bueno que todo mi vídeo para el canal esta vez de minecraft extremo 1.19 bueno chicos continuamos dejamos en el capítulo anterior y vamos a luchar contra el guarden obviamente no sé qué tal mirar tengo un poquito de miedo la verdad pero bueno para eso tenemos todo esto no vamos a ir avanzar no sé qué es lo que me voy a encontrar diamantes ni siquiera sabía que estaba esto yo lo quiero quiero diamantes y voy a dejar ese voy a dejar ese dale ahora sí voy a voy a dejar ese porque quiero intentar tener un bloque de cada mineral así que vamos a avanzar tenemos que ingresar antes de que el guarden es paune y eso es donde tenemos que tener muchísimo pero muchísimo cuidado obviamente también tener cuidado que en dos minutos van a exponer esas cosas pero da un poquito lo mismo yo creo no ahora hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado tarcillos de guarden chasquea corazón de guarden palpita como que guarden se da cuenta furioso no 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 quiero el efecto me da nervios el efecto ahora corre 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 que los mate el guarden uy que nervios uy lo escucho aquí mismo me voy a alejar para que desaparezca y de ahí voy qué pasa si voy por acá ay me asustaste ah mira ahí ok corre 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 ay como se llama esto hay un spawner que lo diría eso es pelense entre ellos y se peleen entre ellos y yo voy a venir para acá a colocar antorchitas para que dejen de spawnear me dio algo lo mismo de siempre y el otro o se mataron entre ellos no queda vivo ese uy que buena puntería tienes amigo ay no se están peleando entre ustedes eso es así me gusta y lo mejor es que después cuando se maten eso es no me dio nada serio ok 5 segundos y vamos a ir para allá listo 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 ahora solamente debo tener cuidado porque a ver el guarden no me va a olfatear o sea me va a estar olfateando me va a estar buscando pero puedo intentar desconcentrarlo esa es la cosa tengo que buscar matarlo va a estar muy pero muy complicado si pero bueno veamos que es lo que conseguimos no tenemos totem para rato el escudo no va a servir de nada por eso no me lo he puesto de nuevo uff vamos para allá ah 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 no veo nada ah está ahí me encontró rayos 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 ¡Ay no 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 no! Uh. Uff. Uff. Uh. Uh. Eh, comida, 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 comida. Eh, hay que tomarme nada, hay que tomarme nada. Hay que tomarme nada. Rayos rayos rayos. Amigo, amigo, amigo. ¿Cómo mato eso? ¿Cómo se supone que lo mate? la interesante es un disco no más rayos oye en serio como se supone que maté voy a hacer un agujero hacia arriba y voy a anotar las coordenadas ya aquí yo creo ahora como se supone que suba bueno aquí un amigo esto ahora que lo pienso no me va a servir de nada hacer este agujero pero agua no puedo venir con agua y la música no ayuda estoy recién en el menos 20 no se fijan todo lo que tuve que bajar no amigo esto es casi imposible tengo toda esa protección y no sirve de nada entiendo que el guarden se supone que está hecho para que la protección y todo eso no sirvan o eso creo creo que la armadura no sirve de nada pero amigos se pasaron y por qué sigo escuchando al guarden y sobrevivió what the fuck se supone que los puedo matar cuando están en 20 no que quiero la experiencia 9 18 17 ya ya están muertos ya están muertos ya están muertos sólo por si acaso no amigo como pegan tantos estas cositas un amigo o sea a volver a subir deben decir que tuve buenos reflejos ahí tuve los mejores reflejos de mi vida ahí en ese momento pero amigo como golpean tanto esas cositas chicas creo que para la próxima mejor dejo que se afixen no hay listo no tiene sentido no tiene sentido y perdí más resistencia de la que gané en realidad no sé cuánto me falta fui en la capa veintitanto recién pero por qué sigo escuchando el guarden amigo dónde está el guarden espero que sea lo que pienso y no otra cosa qué grande tan que voy a dejar el pan necesito tótems 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 debía haberme traído el cubito debía haberme traído el cubito debía haberme traído el cubito así que creo que voy a hacer tipo escalera sí porque por aquí puedo subir por aquí puedo subir por aquí puedo subir perfecto por qué sigo escuchando el guarden y qué es lo que suena que no es un sonido cualquiera es como si fuera el sonido de ay no amigos 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 podemos conversar esto estoy cien por ciento seguro que esto se puede conversar tranquilamente yo les dije que se puede conversar ahora eh eh ordenadas para no olvidarme eh debo bajar por aquí eh doscientos ochenta menos ciento veinticinco dos ochenta menos ciento veinticinco vueltas dos ochenta ciento veinticinco ya 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 uf 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 amigo estoy tan cerca de la muerte Que ya no sabría ni que hacer con totems Vale, 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 vale Al menos ya sé a donde estoy O sea, en cierto modo ya estoy llegando Debo arreglar esta armadura Porque van a ser las nuevas que me voy a poner Contra el guarden obviamente no va a servir Da lo mismo si me pongo Protection 1000 como Como Protection 1 O sea, contra el guarden para él le da lo mismo Así que debo tener muchísimo, muchísimo cuidado Y esto me tenga que poner en el man O si no, no tiene sentido Pero bueno Vamos a reparar las cosas Vamos a guardar otras cosas Porque hay muchas Aquí que en realidad ni siquiera voy a usar Pero creo que lo voy a estar dejando por aquí Ya estamos listos Obviamente hay aumento de dificultad ahora Que no lo voy a decir porque es para más adelante Así que bueno Totem, 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 totem Totem, totem, totem Con eso estamos Cosas de... siempre me pierdo Aquí está Esto para acá Diamantes Y creo que con eso ya estamos O sea, de momento Así que... Fuera de cámaras voy a... Hacer todo O sea, tengo que arreglar Tengo que... Prepararme las cosas Y nada Empezar a... Arreglar todo Así que... Bueno chicos Espero les haya gustado Darle like Suscribirse Para más Darle a la campanita de YouTube Pero siempre Pero siempre Notifique Y... Nada O sea Ya tenemos todo listo Yo creo que ya vamos a empezar A ir al... Y con esto Empezar a terminar ya Al menos esta serie Que no puedo creer Como me... Me ha molestado Pero bueno Y a partir del próximo capítulo Si que va a estar bien El aumento de dificultad Porque ahora No... No se pudo hacer mucho Eeeh... Se lo implementó Una parte Nomás Que va a ser para más adelante Pero bueno Así que Nos vemos Bye bye